El acoso no es exclusivo de un hombre a una mujer, también puede ser al revés, por supuesto. Y Diego Boneta habla sobre una situación que ocurrió cuando una presentadora lo besó en la boca. Así, en la boca, en Chile, y las críticas se ocasionaron. Diego Boneta fue contundente al hablar sobre el movimiento Me Too, el cual se originó con la intención de denunciar abuso y acoso sexual. Ha causado un sinfín de opiniones, pues algunas denuncias han sido anónimas. Yo creo que es un tema bastante delicado. Y creo que es trágico lo que está pasando de ambos lados. Y creo que es algo que se tiene que tratar con mucha seriedad. Creo que es algo que se debe tratar con la seriedad que se merece. Fue cuestionado sobre este tema porque en febrero de este año se especuló que el actor había sido acosado en Chile por la presentadora Daniela Palavecino, quien lo besó durante la alfombra roja de la gala del Festival Viña del Mar. Muchos aseguraron que Diego se sintió forzado ante la situación, lo que provocó ofensas e insultos hacia Daniela por parte de los fans de Boneta. La situación no se detuvo ahí, pues el actor hizo mención en sus redes sociales sobre el movimiento Me Too, lo que podría haber afirmado que efectivamente fue acosado. De hecho fue bastante raro, digo, sí fue, lo raro ahí fue que mi cuenta de Twitter fue hackeada. Entonces de repente cuando empecé a ver todas estas cosas me di como que no entendía hasta que vi que fue un tweet que yo no había subido. Y la verdad es que lo último que quería es que le perjudicara la carrera a esta mujer, ¿no? Entiendo la postura de los fans que, de sus comentarios y lo que estaban diciendo, pero pues al final de cuentas tampoco sentí que era para tanto. Aunque, pues sí, digo, ahí te digo que lo raro fue como lo de la hackeada y no quería que por eso esta mujer perdiera su trabajo ni nada, ¿no? Porque no fue algo que a mí me, o sea, no lo sentí como una, sí, digo. Pues ahí está. Oye, qué aventada la conductora, que como... No, yo lo vi mal, yo sí vi mal que hice la aventada, darle un... Tú no puedes hacer eso con esas hombres, esas mujeres, no tienes por qué hacer eso, por eso sí luego existen los malos entendidos y las acusaciones. Y no, no, no debe pasar. A mi gusto no me pareció bien. Súper bien. No sé, Gusto, tu silencio me conmociona. A mí me parece absolutamente, a mí, intrascendente. Te vale gorro. Sí, la neta. Yo a Boneta no lo veo molesto tampoco. No, no, míralo, como que ya se lo esperaba, ¿no? Si Boneta no está molesto, pero... Como que ya se lo esperaba. Si Boneta no está molesto. Que la señorita está viendo a ofrecerle disculpas a Michelle, porque él como fan de Boneta se sintió lastimado. Mira, no, sí se ve tenso, sí se ve tenso el Boneta, como que ya se le está acercando mucho a Daniela, la conductora. Ya mejor le... A ver, cuando le dicen lo del beso, él le da el beso a ella también. A ver, a ver. No la escuche, no la escuche. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Yo soy el angelito en este minuto. Escúchame a mí. Y uno, dos, tres. Cuatro, 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 tres. Él está, no beso a ella también. Pero ella le hace así, así lo cala. Exactamente. ¿Para qué no se le escapa a la presa? Ay, sí, a ver, no se come unos tacos de buchi, se come menos un chiquito la mujer, pero bueno. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.